Pues bueno, pues bueno, está con nosotros nuestra amiga Jania Marván. Hola, mucho gusto, buenas tardes. Gracias Jania por la invitación. A ustedes, gracias. Gracias, ¿qué tal, cómo estás? Bien, cansada, pero muy bien, entusiasmada y un poco nerviosa por la entrevista con ustedes. Pues Jania, este, mira, queremos conocer la vida, la historia corta, pero al fin y al cabo muy productiva de Jania Marván. Cuéntanos, este, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naces? ¿Hija de quién? Porque muchos te conocemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos no, a veces, y pues es muy importante que toda nuestra audiencia te conozca, Jania, cuéntanos. Ok, pues yo soy nacida aquí en Huitzuco. Eres criollita, nací. Sí, 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 sí. Nací el 13 de diciembre del 89. Mi mamá es muy conocida, ya la conocen a ustedes, la maestra Fátima Marván. La maestra Fátima. Es mi papá Alberto Huitzol, mejor conocido como el Huitzol. Entonces, ellos son mis padres y este, pues ese es un... Claro. Un poco. Pues este, nos da mucho gusto conocerte. ¿Qué tanto amas a Huitzuco, Jania? Híjoles, la verdad es que sí, Huitzuco me encanta demasiado. He tenido oportunidad de, pues, de irme de viaje a Estados Unidos y me proponen quedarme allá a vivir y porque la calidad de vida o económicamente se gana más. Pero la verdad es que no cambiaría Huitzuco por nada porque es un pueblo muy tranquilo, súper bonito, sus tradiciones me encantan. Entonces, como Huitzuco no hay dos y yo no me voy de aquí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pues este, Tomás, mira, sabemos que este, Jania, este, eres una chica que nació como chica hace, pues no mucho tiempo, este, se ha transformado, es muy difícil porque no entendemos esos términos, pero cuéntanos este, Jania, cómo te has transformado, este, fue difícil, fue fácil, ¿cómo se le hacen estos casos? Ah, pues, Jania nació desde el minuto cero porque realmente siempre, siempre, siempre me sentí como una niña. Sí. Nunca, nunca sentía que encajaba en el papel de un chico, en la piel de un chico, pero, pero es un poquito complicado de entender y explicarlo también y eso sería como súper, súper extenso. Bueno, pero Jania nació hace apenas, o bueno, no nació, salió hace como seis, siete años ya, más o menos, este, pues, fue un poquito complicado, tal vez. Gracias a Dios mi familia lo tomó súper bien y realmente la única opinión que yo podía tomar en cuenta era la de mi mamá y la de mis hermanos porque sin el apoyo de ellos yo sí creo que hubiera, no lo hubiera pasado tan bien en ese proceso de decir esta soy yo y eso es lo que quiero ser y así es como me siento y quiero que me traten así. Este, Jania, ¿a qué edad tú dijiste, bueno, este cuerpo no es mío, este cuerpo no me pertenece, mi cuerpo es otro? Ah. ¿Y qué pensaste, cómo te sentiste? O sea, ¿cuál es la reacción, o sea, tuya, decir? Ay, no, no, no podría decirte como una edad, pero yo recuerdo una foto que tiene mi abuelita, la mamá de mi papá, donde estoy yo montada en un triciclo con una pijama de la sirenita que era de mi prima, pero a mí me encantaba ponérmela porque pues era, no sé, todos soñábamos con ser princesas de los cuentos, entonces esa pijama me encantaba, entonces tengo esa foto y es una foto que me encanta y este, yo creo que tenía yo como tres años, cuatro y te digo, yo desde siempre me he inclinado por las cosas de una niña, o sea, quería, bueno, quería y lo hacía, jugaba con mis primas, jugaba con las muñecas, las peinaba, las maquillaba, las vestía, me gustaba hacerles ropita, con mis primos era complicado, yo sentía que no encajaba porque ellos pues jugaban fútbol o muñecos, este, militares, no sé, y yo no, 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 no me sentía a gusto con esa, con esos, con esos juegos. ¿Y ellos empezaron a entender tu situación, tus primos? Pues yo creo que sí, entonces ellos desde siempre han sabido que yo me he inclinado más por, por las cosas de una niña que las de un niño, entonces, así fue, te digo, gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mi familia y... Que es lo más importante. Sí, 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 realmente nunca me importó, nunca me ha importado lo que la gente opine o diga de mí, sí, sí llega a lastimar, sí llega a ser un poco doloroso lo que llegas a escuchar, pero realmente, gracias a Dios, dependo de mí, nadie me mantiene, trabajo, tengo mi familia, entonces creo que lo que digan las demás personas, pues sale sobrando, Exactamente. Pero os digo, sí llega a ser un poquito lastimoso a escuchar malos comentarios. Jalia, cuéntanos, este, alguna, alguna duda que muchos tenemos y a lo mejor tú no la puedes disipar, ¿alguien como tú nace o se hace después? Pues en mi caso se nace, les digo, yo tengo, yo desde que tengo uso de razón siempre me sentí una mujer. ¿Y tú crees que en los casos de los demás no sea lo mismo? Pues no, no, yo creo que no, sí, sí se tiene que nacer, no, no creo que... Porque muchos dicen, no, pues no era así, ya después se hizo, incluso vienen tantos mitos, ¿no? Pero yo creo, también estoy con la hipótesis de que, este, se nace de esa manera, ¿no? Sí, 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 entonces, este, sí, yo definitivamente digo que se nace, no te puedes hacer de la noche a la mañana, o sea, no, tienes que tener ya como, como, no sé, algo dentro que, que tal vez muchos no, no, no lo, no lo quieren aceptar o no lo quieren asumir y demasiado tarde se dan cuenta de que sus preferencias son otras y que no se sienten en el cuerpo correcto, muchas personas por miedo, por no contar con el apoyo de alguien más, entonces, no sé, simplemente me considero una persona valiente porque no, no todas... Y vaya que sí eres valiente. Exactamente, sí, y exitosa, ¿eh? Gracias, justo apenas, pues, la semana pasada fue la marcha y me invitaron a participar y yo soy una persona que no sabe decir no, entonces, siempre digo así a la mera hora me estoy rajando y así pasó eso, entonces ya me estaba arrepintiendo y dije, no, pero es que como toda mujer tenemos muchas inseguridades, entonces dije, pues, me van a, me van a criticar por cómo ver vestida, por cómo voy a ir maquillada, por cómo voy a llevar el cabello, por cómo tengo la piel, por cómo tengo mi cuerpo, si soy gorda, si soy delgada, por mil cosas y dije, no, 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 no lo quiero hacer. Este, pero recordé que una amiga me dijo que me admiraba porque era muy valiente y yo, pues, no entendía como... Le digo, pero ¿por qué? Le digo, no, yo no, yo me considero una persona muy miedosa, que no se arriesga mucho, pero dice, no manches, dice todo lo contrario, dice, te admiro porque aguantas, dice, porque debe ser difícil aguantar como miradas, escuchar malos comentarios, críticas y la verdad sí es, es pesado y digo, pues, sí, creo que sí, realmente soy valiente porque dar ese paso, si no, no es tan simple y sencillo. Yo no sé si eres todo esto que alguien nos puso, Marlene López, dice, Jania, eres una chica increíble, fuerte, poderosa y admirable. Muchos saludos y abrazos, mi corazón, siempre contigo. Gracias. Te necesita todo eso, Jania, para enfrentar al mundo, para enfrentar a la realidad, críticas, para meterte en un mundo en el que no estabas inmersa, pero de repente dices, quiero hacerme visible. Sí. Es decir, ¿a qué pasaste? ¿a qué te enfrentaste? Pues, pues a muchas cosas, realmente nunca me he sentido discriminada, eso sí, nunca, solo en Estados Unidos, pero no por ser una chica trans, sino por ser, este, latina, por una persona de color, que era racista, entonces, fue la única vez que yo me sentía discriminada y de ahí en fuera, pues, para nada. ¿No recibiste tú, este, discriminación o críticas de tus mismos familiares? ¿Fueron siempre? No, sí. Pero yo siento que tú fuiste muy amada por tu mamá, por tu hermana. Sí, la verdad, me siento súper afortunada por tener la mamá que tengo, la verdad, a mi mamá la amo, a mi hermana también, a mi hermano también, mi abuelita, o sea, tengo mucha familia que realmente quiero mucho y que me ha apoyado siempre, mis amigos también, nunca perdí un amigo por yo atreverme a dar ese paso a transicionar, entonces, me siento bendecida. ¿Fue difícil cuando te enfrentaste decir, bueno, ya es hora, voy a hablar con mi mamá? Sí, sí, no, no, obviamente es complicado todo eso, entonces no sabía cómo abordar ese tema, era complicado, porque ya salir del clóset una primera vez es complicado. Pero más o menos, imagínate tu mamá ya, más o menos. Sí, sí, ya, este... ¿Más o menos en ese momento? Más o menos, es que sabes qué, pasan cosas raras, uno conmigo, no sé, con otras chicas y chicos trans, pero conmigo fue algo raro, al yo transicionar, olvidé como muchas cosas de mi pasado, y no es choro, no es nada, anécdotas de la preparatoria, de la secundaria, que mis amigos me platican y yo, neta, se me borró como el cassette de todo eso, y es como que cerré ese libro de mi vida pasada y comencé uno nuevo, y entonces en eso como que me enfoqué, realmente no sé si eso es anormal o no, pero a mí me pasó que me dicen, ah, ¿te acuerdas cuando tal? Y yo así como que no, y me esfuerzo en hacer memoria, y no, no se me vienen como a la mente. Entonces, de Jania para acá, ha sido una vida completamente diferente, y pues aquí estoy siguiendo, sigo escribiéndola más bien. ¿Qué cosa te dijo tu mamá, Jania? ¿Tu papá? Ah, con mi papá no tengo realmente comunicación desde hace muchos años, entonces nunca... ¿Hubo un acercamiento? No, ajá, no, 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 ni yo esperaba que él se acercara a mí, ni yo pensaba, en ningún momento me cruzó por la cabeza, acercarme para explicarle mi situación, porque... ¿Pero tu mamá qué te dijo? Mi mamá, este... Mi mamá sí, pues sí se lo imaginaba, así ya como que... Pero lo único que me dijo era que siempre me diera a respetar, que siempre fuera una persona, pues, educada, porque ella siempre nos educó así, y eso, que nos dieramos a respetar. Y dijo que lo demás no te preocupes. Ajá, sí, y dice, pues, yo te apoyo, nada más, este... Si vas a hacerlo, hazlo bien, y pues aquí estoy tratando de seguir haciéndolo bien. J.N., saludos desde Chicago, Javi Ojeda, saludos a Jania, gran estilista, muy profesional, y un saludo a los anfitriones Lomas Luis, saludos, Jania, eres buena persona. ¿Te consideras buena persona? Un carácter muy afable. Exacto, y muy amigable. Pues, como todos, o sea, tenemos nuestro carácter cuando nos sacan lo malo, ¿no? Pero creo que sí me considero una persona, pues, tranquila, que no busca problemas. No te enojas. Cuando... Cuando no estoy enojando. Sí, cuando es necesario, pues sí, tengo que enojarme, pero pues es como a todas. Sí, claro. Bueno, pues mira, Jania, nosotros te hemos seguido porque, pues también somos de Huitzuco, creo que hemos, nos ha tocado el proceso, cómo vienes desenvolviéndote en la sociedad, y cómo has seguido los consejos de tu mamá, y lo que nos estás diciendo, solamente si te vas a atrever, hazlo, pero hazlo bien. Y yo creo que lo has hecho demasiado bien, empezaste ya a transformarte, te vimos tu cambio, mucha gente, a lo mejor nos asombramos, ¡guau! Esa es la mierda. Y pues mucha gente, no, yo creo que nos acostumbramos. Hoy te vemos ya normal, te vemos como cualquier persona. Exactamente. Como cualquier otra mujer, ya no nos acordamos si eres trans, si eres lo que sea, sin nada. O sea, hoy te vemos, te admiramos. Gracias. Te respetamos, y creo que eres una chica extraordinaria. Gracias. Es por eso que nosotros te invitamos. Y cuando invitamos a alguien aquí, es porque creemos que esa persona tiene algo que decirle. Algo que contarle. Hania, una pregunta, tú dices que te invitaron, yo digo más, creo que tú te atreviste, y más que con otras personas, yo no sé si tú fuiste de la idea de la marcha gay, del orgullo gay. No, yo realmente no fui la de la idea, a mí me invitaron a participar como la reina de la primer marcha que se hizo aquí en Huitzuko, y les digo, yo no sé decir que no, entonces dije, sí, acepto. Y ya pasó un tiempo, y yo no fui entre el trabajo, entre más cosas. No, tampoco me acerqué a ellos para saber cómo estaba la onda de la marcha, y ya pasando, acercándose dos semanas más bien para el evento, fue que le escribí a mi tío Poncho, que él fue uno de los primeros organizadores, y le dije, oiga tío, necesito saber cómo está el rollo, qué necesito poner yo, o sea, cómo va a estar, pero necesito saber más cómo van con la organización de la marcha, y le pedí una reunión con los organizadores. Me reuní con ellos, con dos de ellos, con mi tío Alfonso Rodríguez y con este, David, Castejo me parece, y ellos me dijeron cómo iba lo de la marcha, me decían que les faltaba un montón de cosas, entonces, pues me atrevía a incluirme con ellos en la organización, entonces se me surgieron como varias ideas y lo que podíamos hacer para tener ingresos, nos fuimos a botear a las calles de aquí de Huizuco, porque pues no había presupuesto para toda la organización y todo lo que se tenía que pagar para llevar a cabo la marcha, nos empezamos a mover a pedir este apoyo. ¿Y si hubo respuesta de la gente? Sí, la verdad, gracias a Dios, sí, una que otra nos decía que no, y gente media opuesta, que se oponía más bien a realizar la marcha, porque Huizuco no estaba preparado para algo así, entonces, este, eso era... Huizuco sí está preparado, ¿no? Para eso y más, la verdad, me sorprendí mucho al ver la respuesta de la gente. Fue un boom, o sea, fue algo extraordinario. Sí, la gente daba vueltas a las calles para volvernos a ver del otro lado, y eso, la verdad, sí, fue súper, súper bonito. Y, este, volviendo a lo de la organización, entonces fue cuando me incluí, los iniciadores fueron David, Alfonso y Ámbar Toledo, entonces después me incluí yo con ellos y ya fue que empezamos a hacer un equipo un poquito más... Compacto, ¿verdad? Sí, más sólido, y creo que lo hicimos bastante bien. Qué bueno, Gany, nos da mucho gusto porque eso creíamos todos, porque sabemos que en los pueblos, como Huizuco, todavía la gente tiene esas ideas atoradas de que no, y les dan calificativos, pero lo que vimos ese día fue mucha alegría, mucha expectativa, vimos mucha gente ahí frente al palacio, en las calles, y como dices tú, de un lado a otro, queriéndolos ver nuevamente cuando llegaron aquí a la explanada, pues bien, las autoridades los recibieron bastante bien. Yo creo que ganaron terreno la comunidad LGBTTQ. Y más, porque son siglas, son muchas siglas las que llevamos ya. Y sí, la verdad, yo sí me siento súper agradecida con amigos que nos apoyaron, con el presidente, con su esposa, con la síndica, con Chavita Tafoya, también me siento súper agradecida que fue el que me apoyó en decorar mi carro alegórico y otro carrito más que llevábamos ahí, la verdad, muchas, muchas gracias. A Héctor Ocampo, a Héctor Vicario, la verdad, son muchos, muchos los nombres los que tenía que decir y son los que más se me vienen a la mente. A la maestra Maribel Garcés, este, híjoles, a Lotzin, a Dani Nájera. No, es que no, son muchos, son muchos, son muchos. Y este, y sí, estuvo súper, súper bonito y de verdad me dio mucho gusto también ver generaciones más chiquitas que estaban ahí, que realmente ya no les importa como mucho el que dirán tampoco. Entonces eso, eso me dio mucho gusto ver. Claro. Pues me gustaría, Tomás, si tienes algunos comentarios también. Sí, adelante, adelante. Jania, nos lees tus comentarios. Tenemos 89 personas conectadas. Yo creo que tenemos un buen ritmo. Exactamente. Nos gustaría que leyeras tus comentarios también. Ay, ok, este, pues Adrián Casarrubias, me dice saludos. Están, son los mismos comentarios, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. No, yo creo que no. A ver, síguele. No creo que sí, Marlen López, un beso y un abrazo. César JN, saludos desde Chicago. Octavio, saludos. Luis, Laura, hola maestra, muchas gracias. Nesquit de los Agüetes. Ese no nos vaya, Nesquit. Ese no nos vaya, saludos, amigo. Mi hermana también la amo, Bri, saludos. Este, mi amiga, Eli. Sí, mi mamá, saludos, Cindy. Gracias, Alex Santiago. Saludos a esta gran mujer. Gracias, que te ayudó mucho. Su consejo me ayudó mucho para animarme a decirle a mi familia que era tan saludoso. Ok. A la forma, tú no te acuerdas, ¿verdad? Ajá. Dice su consejo. Sí. Y de verdad, ¿qué consejo le darías? Hablando de consejos, porque es muy difícil el paso que hay que dar. Muchos hablaban ese día, Hania, yo iba entrevistando y decían de dar, como de visualizarse. Muchos utilizaban la palabra visualizarse. ¿Por qué tanto visualizarse? Dice, pues, a lo contrario, de estar adentro en el clóset. Mucha gente trans o mucha gente, este, que es, este, gay, lesbiana, no salen por temor. Por lo que dirán. Por el que dirán, que dirán. El temor de su familia y el que dirán de la gente. ¿Qué consejo darías tú, Hania? A una persona que se encuentra cerrada, que no quiere salirse de ahí. Que yo creo que lo que digas tú no es tan fácil, pero... Exactamente. Sí, no, no es así dar un consejo, la verdad. Este, híjole, pues, creo que ser valiente, sí, 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 este, es complicado, tienes que ser muy, muy valiente para dar ese paso y hacer de oídos sordos para, digo, no escuchar malos comentarios a los que te vas a enfrentar. Entonces, cuando no tienes el apoyo de tu familia es más complicado todavía hacerlo, pero, pues, la verdad es súper, se siente muy, muy bien sentirte tú, sentirte libre, sentirte la persona que realmente te sientes, expresarte libremente, y no vivir, no sé, así como apretado. Sí, 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 yo voy a salir, quisiera ser como Hania, pero me da pena. Mis papás no están preparados. Mi familia, ¿qué dirá todo eso? Dice, Hania Marván es súper buena persona, me da ánimo para decirle a mi familia que quiero ser trans. Saludos, Reinita Ocampo, saludos, Hania, una hermosa, una hermosura de niña con un hermoso corazón. Y Alex Santiago dice, eso que es del consejo, eh, Hania se te quiere y admira a Aguirre, a Aguirre Náfer. Chris More, saludos, Hania, siempre bien guapa. Y eso de guapa, pues yo creo que, fíjate, Hania, aquí viene algo. Hay veces que los chicos gay a veces juegan, empiezan, y me acuerdo que había personas que se vestían que de la olaventrán y que de luchadilla, siempre con unos atuendos muy extravagantes, tú al contrario, tú siempre has dado una imagen muy fresca, muy juvenil, muy sencilla de tu vestido. Ese día te veías espectacular con tu vestido verde, con tu corona muy, no sé, muy juvenil. Así te gusta. Sí, la verdad sí me gusta, mi estilo es, ay, no sé, es muy diferente. Exactamente. Aparte, lo que dice usted es de, no se refiere a las chicas trans, sino a las personas que son travestis. Dentro de las siglas, son tres T las que hay. A ver, cuéntanos. La primer T. A ver, escúrame, es L. LGBT. L es lésbico, lesbiana. Ajá. Lésbico. Luego, G. G. Gay. Sí. L, G. Eso refiere a las personas homosexuales. L, G. B. 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 A las personas bisexuales. Bisexual, sexual. La primera T. T. Que es para las, 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 los chicos travestis. Ajá. Que esos son los que se visten de mujer esporádicamente, ya sea para dar show, para la intimidad, no sé, es. Pero si se visten de mujer, son este, gay. Travestis. Ah, travestis. Con tendencia gay, obviamente. Ajá. Y luego, L, G, B, T. La segunda T es para las personas transgénero. Ajá. Transgénero. Ajá. Que se sienten identificadas con el género opuesto. Ok. ¿Sale? Y la tercera T es para las personas transexuales, que son las que ya viven completamente como mujeres, han, han, este, ocurrido a las cirugías, este, plásticas y todo eso para, pues, sentirse completamente. Mujer. Una mujer. Ajá. Qué bueno. Y, y, y hay más siglas, pero, pues, ya esas son como las principales. Sí, porque. Gania, este, cuéntanos de tu oficio, también, porque si Gania Tomás es famosa y exitosa por algo, no es por ser, este, una chica trans, sino por tener en sus manos, en su mente, la habilidad de ser una gran estilista. Exactamente. Cuéntale, Tomás. A ver, Gania, dinos, a ver. Bueno, pues, sí, soy, este, estilista, ya llevo 12 años, empecé a los 20, entonces ya llevo bastantito tiempo, la verdad, mi trabajo me encanta siempre, digo, yo desde que tengo gusto de razón, las, peinar a las muñecas, maquillarlas, vestirlas, era como que me encantaba, yo terminando la prepa, no, no me cruzó otra cosa por la cabeza más que estudiar para ser estilista, conté con el apoyo de mis papás en ese entonces, de ambos, y, este, me fui a estudiar a la ciudad de Cuernavaca, y la verdad, mi trabajo me encanta, llevo 12 años haciéndolo y haciéndolo con mucho gusto, porque me encanta, siempre les he dicho que tienen que estudiar o dedicarse a lo que realmente les gusta, porque si no, no, no lo, lo, lo van a ver como una carga, tal vez, entonces, cuando te encanta tu trabajo, lo ves como... Claro. ¿Tú estudiaste para eso, o no? Sí, 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 no, estudié en una escuela, sí. Y fíjate que, yo no sé, Tomás, si tú lo has notado, Jania, todos los chicos gays, como que son proclives, inclinan a las, eso, al estilismo, a ser estilistas. Sí, pero no, ya hay grandes doctores, doctoras lesbianas, gays, este, una, vino una doctora de Tlapa, a La Marcha, que era la cabería de Rojo, entonces, no, no, por todo, solamente necesitamos, este, no solamente somos estilistas, entonces, hay de todo, sí, 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 hay muchos profesionistas. Anaí Luna, Jania, divina, como siempre, saludos. Gracias. Zay Riquelme, saludos, Jania. Hernández Kevin, una gran amiga y un gran ser humano. Gracias. Dan Celia, mamá Fran, la mamá, la doctora Lichita, mamá Fran. Saludos. Saludos a don Lalo, a usted, Tomás, y a la bella Jania. Gracias, doña Fran. Este, Jania, antes muerta, qué sencilla, ¿verdad? Siempre. Pues, no siempre, no, no, no siempre van a ver así arregladas. Ni como me ven en mis fotos en las redes sociales. Eso le decía a Tomás, hubieras puesto una foto más reciente en la, ¿cómo se le podría decir? Para la publicidad de la, de este live. Sí. Pero dije, bueno, ya este, pues, creo que como los, los buenos vinos, vamos mejorando con los años. Hablando de este mes de junio, Jania, estamos ya a 6 de junio. El mes de junio es dedicado a, a la comunidad LGBT, ¿eh? Sí, todo este mes está dedicado a, a la comunidad LGBT y este, marchas en todo el país, bueno, en todo el mundo, me parece, que sí es en todo el mundo. Este, aquí se nos ha invitado después de esta, esta fue la, en Huichuco fue la primer marcha a nivel estado, siempre empiezan en junio, desconozco por qué decidieron hacerla el 28 de, del mes pasado, pero fue la primer marcha que se realizó en el estado de Guerrero, la próxima, ah no, ya este fin de semana fue en... ¿Acapulco? No, fue en... ¿Chipancingo, capa? No, no recuerdo en dónde, pero el 17 se nos invitó a la del Chipancingo, el 17 también es en Ciguatanejo, el 18 es en Acapulco, el 25 es en la Ciudad de México y el 25 me parece que es en Iguala también. Entonces vamos a ver a cuáles podemos ir a apoyar porque si nos invitaron, entonces pues en agradecimiento también tenemos que ir. Entonces Huichuco contó con el gran privilegio de ser de las primeras marchas en el estado de Guerrero, yo pensé que en Acapulco, pues por ser tradicionalmente puerto y tener mucha comunidad, pues ya había habido bastantes. Sí, pues cada año tienen que hacer su marcha, entonces ya empezamos aquí nosotros con nuestra primera marcha, el próximo año tenemos que hacer una segunda marcha, espero y confío en que más personas se quieran incluir a la organización del evento, esta vez fuimos súper poquitos pero nunca excluimos a nadie, siempre aceptábamos las propuestas y recibíamos a quien se quisiera incluir, no tuvimos mucho éxito, solo fuimos nosotros cuatro, hicimos lo que pudimos y estuvo en nuestras manos, gracias a Dios estuvo bien y pues el próximo año esperemos que salga mucho mejor. Iba a ser un éxito, me imagino. Sí, la gente decía, no, tienen que hacerlo más seguido, pero pues esto es cada año, no es como cada mes, pero pues esperamos hacer más eventos de la comunidad LGBT, no marchas pero sí más eventos y a ver qué. ¿Eventos como cuáles podrían hacer después de una marcha? ¿Una Miss Gay? Sí, podríamos hacer un evento algo así, un Miss Trans para las personas trans, un Miss Gay para los chicos transformistas, traer conferencistas, traer talleres para todas esas personas que no tienen el apoyo de sus familias para estudiar una carrera o un oficio, pues todo eso, hay muchos proyectos en mente para las personas que quieren hacer su cambio de nombre, ser reconocidas legalmente como un chico, una chica, todo eso, pero son procesos pues largos y complicados, pero ojalá en un futuro muy cercano se pueda hacer. Claro, fíjate que ahí, no sé, Tomás, no estuviste, ¿verdad? No, no estuviste. Vino la Miss Gay Guerrero, una grandota ella que medía como 10 metros de altura, muy guapa, hay ese concurso Miss Gay Guerrero. Jania, ¿tú has participado en algún concurso municipal, regional, en Igual, en Taxco, en Acapulco o no? Sí, 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 eso fue como mi pretexto para yo salir del clóset como una chica trans, entonces yo empecé a tener como la espinita y bueno, ya, o sea, necesitaba como ser, sentirme libre y sentirme yo. Entonces se vino un evento en Iguala, que lo hacen también año con, o lo hacían año con año, este, mi amigo, este, fue el que me dijo, bueno, no el que me dijo de él, no que me dijo que participara, sino que hasta él se sorprendió cuando yo le dije, sabes qué, me voy a inscribir, quiero participar en ese evento, porque yo lo veía como, como, como para dar ese paso a decir, esta soy yo, esta quiero ser, y pues así yo no, yo no lo quería hacer, pues, como bajo el agua, que no se dieran tanto, pero pues me pidieron foto, este, para hacer la publicidad de ese evento, también se hizo una categoría de quien tuviera más likes, se iba a ganar una, una banda, y pues ni modo, tenía que, me decían, me pidieron mi nombre, un nombre de, pues como de, de niña, entonces fue que empecé a buscar un nombre, quería un, un nombre con el que yo me sintiera identificada y que me sintiera yo y me sintiera a gusto, entonces elegí el nombre de Jania, este, y ya empecé, mandé mi foto, empecé a comprar todo lo necesario para el evento, iban a hacer diferentes pasarelas en Iguala, en Iguala, entonces, este, pues ahí fue cuando tenía que decir a mi mamá, pues que iba a participar, entonces ella así como que dijo, ok, pues solo va a ser para la ocasión, y después de eso, pues ya, ¿no?, a la normalidad, pero no, o sea, de ahí yo me agarré y dije, yo soy Jania, es quien quiero ser de ahora en adelante, y pues digo que conté con el apoyo de mi mamá siempre, eh, gané por haber tenido más likes en redes sociales, eh, gané el concurso, hubo un poquito de polémica ahí en ese concurso, pero, pero me dieron la corona a mí, fui a un estatal, porque gente decía que no, que no había ganado yo, pero pues el título me lo dieron a mí, fui al estatal, en el estatal ya no gané yo, pero, este, yo ya no, yo no, 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 siempre he tenido como pánico, hasta ni conozco tan, tan, este, para ir a bailar o cantar o hacer algo en público, algo así, no, 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 me falta hablar para eso, soy más tímida, pero, este, pues el primero lo hice con muchas ganas para hacerlo bien y, pues le digo, de ahí agarrarme, y, este, pues fue una experiencia bonita y también conté con el apoyo de mi mamá, de mi familia, de mis amigos, fueron a verme a este evento, entonces, me sentí como más segura de hacerlo bien, y, este, y, pues así fue que gané esos concursos y ya, de ahí no he participado en otros. La experiencia es bonita, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, 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 sí. Fania, este, hablando del nombre, es muy difícil, fue complicado, es cambiarse de nombre, ¿cuál es el proceso? Ya se cambió, ¿no? Ah, o sí. Sí, 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 legalmente, soy Fania Larconmarván. Ah, sí, sí, Fania Larconmarván. Aquí en el estado de Guerrero no, es, todavía no, no se puede hacer cambio de nombre. ¿Quién está en México a la ciudad de México? Sí, con, eh, tuve la invitación de dos amiguitos, Roberto Moyo y Roberto Fierro, que les mando un abrazo, les digo que son mis padrinos de, de bautizo de Jania, y, este, ellos me invitaron a la ciudad de Iguala, porque, eh, Igor Petit, que es un activista de Chilpancingo, ah, tuvo, ay, no sé, no recuerdo bien cómo estaba la onda, pero de la ciudad de México se acercaron a apoyar a las chicas trans de, del estado de Guerrero para que hicieran su cambio de nombre en la ciudad de México, entonces, me invitaron a la, a Iguala, a la reunión para ver cuántas personas queríamos hacer ese cambio de nombre, yo invité a varias personas de aquí de Huitzuco, y, pues, no, la verdad, no, 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 no se animaron a hacer el cambio, y en la ciudad de Iguala solo éramos cinco chicas, de muchísimas que se invitaron, y solo fuimos cinco chicas a la reunión, y de esas cinco chicas solo fuimos dos a la ciudad de Iguala, a la ciudad de México, perdón, a hacer el cambio de nombre, fue de todo el día estar, eh, en, en oficina y todo eso, pero, este, pues, no fue tan complicado, y, y aquí en el estado de Guerrero, pues, les digo, todavía no es, pero está registrada en México, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, en la ciudad de México, no, mi espana, sí, 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 entonces, yo tuve, o sea, tú puedes sacar un acta de Hany aquí en Guerrero, sí, 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 entonces, este, pero fue complicado, difícil, no, les digo, no, no fue complicado, porque ellos ya como que habían arreglado todo para las personas que íbamos a ir de aquí de Guerrero, y les digo, aquí, pues, no se puede hacer todavía eso, y ya, yo después me encargué de hacer mi nombre, mi cambio de nombre, en, en seguros de vida, en, en la SEP, que no lo he hecho todavía, en, en el banco, en, en el INE, pero no fue nada complicado tampoco, fue solo de, como cualquier trámite, sí, todo, acta de nacimiento, visa, pasaporte, cuentas, todo ya, solo lo único que no he hecho es lo de la SEP, pero sí, tengo que hacerlo, sí, dice Telma, Tania, Tania, Liz, saludos, Tania, sí, mi amiga, excelente entrevista, gracias, yo creo que, mira, Tania, hemos, está, es, cuanto más, tuvo el acierto de invitarte, porque sabemos que estos temas, pues, son muy de, de actualidad, y de controversia, Michelle Díaz, saludos, preciosa, María Guerrero, saludos desde Chicago, es, 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 esa vez es complicado, porque ese día, pues, no falta, esta persona que nos dijo, es que en la Biblia dice que Dios formó al hombre y a la mujer, y se van a condenar, y, y todo eso, hay personas que todavía tienen, como apagado un poquito, ¿verdad?, ese, ese instinto de que este mundo se está transformando. Sí, pues, es que no es algo nuevo, tampoco esto, pero, pues, en un pueblo siempre es un poquito más complicado estos temas, pero, hubo ahí un comentario que yo respondía a las, a las fotos que subió el presidente Eder, y, pues, vi los comentarios de personas de que, la Biblia, que no sé qué tanto, y así, y nunca me ha gustado ser una persona grosera, ni, siempre respeto los puntos de vista y de opinión de las demás personas, y yo respondí como lo que sentía en ese momento, y, y hablé de, por mí, no por nadie más, y yo, mi vida no la baso en un libro, sino en, en lo que siento en el momento, y, y, y así, pero, pues, se respetan las religiones, y así, pero tampoco puedes andar por la vida diciéndoles cómo vivir y de qué forma, o sea, si no están de acuerdo, pues, se respeta, y, pues, si no te parece bien, educa a tus hijos para que no tengan, bueno, más bien, siempre he dicho que tienes que tener una buena educación para saber respetar a las personas por cómo se vistan, por cómo, no importa, muchos decían, personas de la comunidad decían que, como te ven, te tratan por cómo iban a venir las gentes a la marcha, y así, dije, pues, una persona que es bien educada desde casa, le enseñan a respetar y saludar o hablar con respeto, pues, a las personas, no importa que las vean de huaraches, que las vean descalzas, no importa eso, si una persona bien educada va a respetar siempre, 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 siempre. Jania dice un dicho, si de este mundo quieres gozar, ver, oír y callar, yo creo que está muy bien dicha la frase de Nito Juárez, entre los individuos, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno, es la paz, si Jania se dice, mujer, si Jania se paga de cabeza, si Jania, esto, yo creo que debe ser nuestro respeto como sociedad, si queremos también pedir ese respeto para nosotros. Jania, cuéntanos, Tomás, porque, pues, es de las manos de obra más cotizada en la cuestión del estilismo, te vimos allá, bueno, ¿cuándo tú te inicias y dónde? Creo en tu casa, ¿no? Ajá, en tu casa empezamos. Arreglando, quinceañeras, novias y mujeres. Sí, pues, empecé desde cero, desde mi casa, con un espejo, con una silla, como, tal vez como muchas personas, desde abajo. Y gracias a Dios, poco a poco fui, este, armando mi lugar ahí en casa de mi mamá, me dio el espacio para hacerlo, después puse otro salón, después me salí de ese salón y abrí otra vez recientemente el mío, ya con cien por ciento mi estilo. Qué bueno. Gracias a Dios me va bien, este, no es que me cotice, pero no me gusta tener empleados, siempre las cosas me gusta hacerlas con mis manos y, este, y pues me trato de dar un poquito del tiempo también para mí, porque no toda la vida es trabajo, ya hace muchos años me mataba trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y, pues, ahorita sí, sí trabajo, pero también me enfoco también en mi vida personal y en hacer otras cosas que me gustan. Tengo mi canal en YouTube que lo tengo un poquito descuidado porque se necesita mucho tiempo para un canal, este, pero, pues, gracias a Dios me va bien. Aparte de aquí en Huichuco, Tomás, yo no sé si tú sabías que también creo que trabajas en México. No. ¿O a qué vas a México? Estuve, fue un repito. ¿O trabajaste en México? A apoyar a una amiga que abrió su salón de belleza, entonces ella no estaba tan metida en el mundo del estilismo, entonces me pidió el apoyo, me fui para ir a apoyarla, pero, este, solo fueron unas semanas y, y ya, entonces salgo fuera por, por invitaciones de mis amigos, a, pues, de vacaciones, de, de compras y esas cosas, entonces, pero mi lugar es aquí en Huichuco. Tania, ¿qué les dices a aquellas personas que no se han salido todavía, que no se han identificado, en decir, bueno, yo soy lo que soy, que están encerradas, este, ¿qué, qué, qué, qué opinión les puedes decir a esas personas que no quieren salir de el clóset? Pues que se atrevan, que realmente hay más cosas que ganar, que perder y sentirte bien y libre es, no, no tiene, no tiene precio. Porque esas personas tal vez te pueden sentir como frustradas, ¿no? Pues sí, causa frustración, me imagino, el sentir, el estar. Más que nada, la, la familia, que es lo más importante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a decir mi familia, qué va a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, mis hermanos, ¿no? Entonces. Sí, 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 pero pues. Tania, la pregunta del millón. Ajá. Tania Marván, ¿está preparada para el amor? Pues. ¿Vives al amor? ¿Estás enamorada en este momento, Tania? Pues estoy feliz. ¿Ya llegó? No existen príncipes azules, hay de muchos colores y sabores, entonces, este, creo que más allá de esperar a la persona correcta, tienes que estar lista tú, emocionalmente, mentalmente, psicológicamente, contigo misma, tienes que estar enamorada de quién eres tú y sentirte a gusto contigo misma y ya no, 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 no vas a, no vas a aceptar a lo primero que te llegue a tu vida, ¿no? Entonces. ¿O sea que tienes pareja ahorita? Pues, no, 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 no me gusta poner títulos a nada, entonces, solamente podría decir que estoy feliz. Estoy feliz. Estoy realmente enamorada. Yo creo que, eh, pues también tienen derecho, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que este día decían. Tienes sentimientos. Claro. Sí. Sí, exacto. Pues todos tenemos derecho a amar y ser amados, entonces. Eso no creo que sea un tema complicado o así, no sé. Claro. Sí, sí. Porque, pues bueno, es parte de la vida, ¿no? Así como ese día decían ahí que le exigimos nuestros derechos y uno de los derechos también es a tener tu propia pareja y ya lo vemos aquí en Huitzuko, Hania, desde hace mucho tiempo, vemos ya mujeres que con sus parejas, incluso ahí en la marcha, este, iban dos chicas, cuatro chicas, y amándose y besándose y de la mano. Qué bueno, ¿sí? Bueno, creo que incluso también hemos, ahí vivimos en la marcha también chicos. Con sus parejas. Con sus parejas, ¿no? Dice Alex Santiago Alonso Melchor, hola, soy Chico Trans de Escuchapa, saludos a Hania. Hola Alex. También hice el cambio legal antes el ayuntamiento, antes el ayuntamiento de Huitzuko. Inviten a más eventos LGTTIQ. Sí, ok. Omar, un saludo. Yolanda Ortiz, un saludo también. Suara Ocampo, saludos. Suarita. Este, pues me da gusto ver los buenos comentarios de las personas. Es que bueno, yo creo que esto va creciendo, Hania, va creciendo, van abarcando más espacio que no tenían antes. Yo recuerdo que mucha gente, cuando yo era joven, cuando era chamaco, porque siempre ha habido personas, este, incluso hasta las comunidades, con todas y las restricciones de sus papás, muy de rancho, pero siempre ha habido gay y lesbiana, ¿no? Y siempre, pues han trascendido y han salido algunas de las otras entidades autoradas. Pero sí, han ganado terrenos. Incluso ese día vimos a un grandote de la costa que está en Chilpancingo y eran dos que iban ahí en la marcha y que eran el representante de los derechos humanos. Creo que también en la cuestión política ya hay este género, este, lésbico gay para formar parte de las planillas en los ayuntamientos y en el Congreso. Hania, cuéntanos, ¿qué sabes de eso? Realmente no sé, no sé tanto, pero sí ya los partidos políticos están obligados a tener dentro de su planilla personas de la comunidad LGBT, ya sea una chica trans, una persona gay, una lesbiana, este, sí, es, 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 este, como obligatorio tenerlos por ser inclusivos, este, en el partido y así. Como cuota de género tienen que tener las planillas, ¿verdad? Tienen que tener hombres, mujeres, indígenas, LGBT, y qué bueno que sean incluidas. Sí, claro, porque eso nos ha, teniendo personas de la comunidad dentro de un ayuntamiento, pues nos abre un poquito más puertas, o sea, nos hace más cómodo ir a un ayuntamiento, pedir apoyos, entonces sí es, creo que es un gran paso que se ha dado. Claro, este, yo ese día le comentaba, le preguntaba a alguien en la marcha, oye, ser de la comunidad lésbico, gay, transsexual, bisexual, y bla, 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 IQ y todo, es sinónimo de, de, no sé, de degenere quizás, porque, pues muchos tenemos esa impresión, pero ya nos dijiste, hay gente muy preparada, no es, este, pues aquí ser gay ya tenemos que ser destrampados, sino que son felices, son alegres, pero también toman la vida en serio. Sí, claro, y no, sí, muchos piensan que dentro de la comunidad solo es eso, pero los heteros también son un caso, o sea, no es como, como, como la comunidad LGBT es un poquito más pequeña, obviamente tiene más de qué hablar, y, 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 pero la, dentro de la comunidad hetero, también hay mucho, mucha perversión, mucha perversión, pero pues es cada quien es libre de vivir su vida de la manera que mejor le plazca, obviamente siempre lo he dicho, siempre respetando, eh, a las demás personas. Claro. Jania, pues ya casi por último, antes de despedirnos, ¿hasta dónde quiere llegar Jania Marván? Híjoles, pues hasta donde Dios me permita, tengo muchos proyectos en mente, muchas cosas que me faltan por cumplir, y pues estoy trabajando en ello. Sí, la verdad sí. ¿Eso es el matrimonio? Este, híjoles, creo que es, todos los matrimonios son súper complicados, ustedes no me lo van a negar, porque siempre un matrimonio tiene altibajos, y no es tan fácil sobrellevar un matrimonio, entonces, este, pero sí, la verdad no lo descarto en algún momento hacerlo. No se invita, eh. Nos voy a invitar a la pachanga. Sí, no, sí, esto, Tania, este, pues ojalá y que te vaya bien. Gracias. En todos estos proyectos, y es bueno tener siempre, pues en tu mente, llena de proyectos buenos, de superación sobre todo. Nosotros sabemos que es difícil lo que has pasado, lo que has vivido, pero hoy te vemos plena, hoy te vemos segura, hoy te vemos, este, realizada, y decir, creo que vencí mis temores, mis miedos, con el apoyo, ya lo dijiste varias veces, de mi familia, de mi mamá, de tus hermanas. Ese día yo veía a Cindy a la carrera para ir para un pisando apoyando a mi hermana. Sí, 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 andaba para todos lados la pobre. Y mi mamá también ahí anduvo involucrada con la decoración del carro, este, aquí con, con, la verdad, sí, sí, sí se la pifaron. Sí, 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 se pusieron la camiseta conmigo. Hasta a mí me tocó. Así es, porque estamos desvistiendo el carro aquí, bajando las manos. Ah, sí, 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 sí. Bueno, es que bueno, Cania, y, pues, queremos, este, darte un seguimiento, de hecho, pues, aquí los paisanos te seguimos, porque te vemos ahora aquí en la calle Libertad, que tienes ahí tu, este, estética, y, pues, queremos que te vaya bien como a todos los paisanos. Y mira que nos has contado varias cosas que no sabíamos. Sí, exactamente, que no sabíamos, sí. De estas cuestiones de la comunidad, este, lésbico, gay. Y qué bueno, a mí me dio mucho gusto, o sea, compartir, aunque corres el riesgo a veces, como medio de comunicación, de ser criticado, porque andas ahí apoyando a esta comunidad. Y yo creo que, pues, nosotros los huizuquenses hemos vencido eso. Antes, pura, éramos todos católicos, pero ahora hay de muchas religiones. Exactamente, sí. Y respetamos las religiones, respetamos a la comunidad lésbico, gay. Por último, ¿qué mensaje sería para la gente? Mi última pregunta. Pues... ¿Un consejo para qué, perdón? No sé, el último mensaje. Ah, ok. Pues, pues, no, yo lo estoy, hice lo de la marcha, acepté la invitación a la marcha, acepté la invitación con ustedes para poner mi granito de arena, que espero que mi experiencia, mis vivencias, les sirvan a más personas para salir adelante, ser felices, sentirse libres. No me siento una persona que, un ejemplo más bien a seguir. Así yo siento que me faltan muchas cosas también, pero, este... Y yo creo que, como que le estás dando valor a mucha gente, porque dicen, este es Cuchapa, yo también voy a hacer, a salir del clóset, voy a hablar con su papá. Sí, yo creo que, pues, te agradecemos mucho el haber venido, y creo que esto va a servir para, este, incluso vayamos, mira, fue chistoso, porque con dos personas que me encontré, y dije, y tus papás ya saben, dicen, no, no saben. Pero yo creo que... Se van a enterar, se están enterando, sí. Sí, pues, qué padre que, que ya no tengan miedo las nuevas generaciones de expresarse libremente. Sí. Tomás. Pues bueno, profesor, pues bueno, gracias. Le agradecemos a, a nuestra amiga Jania, muy guapa que, por cierto. Gracias, este, por haber aceptado la invitación, Jania. Te agradecemos. Y pues bueno, como ya oyeron, este, a Jania, pues, salgan, salgan. No hay temor. De hecho, pues, sale, va a salir el que quiere, el que va, el que no quiere, pues, se respeta y va a quedar. Totalmente. Invisible, dentro del clóset, y, pues, el que quiera hacerse visible, pues, se va a hacer visible. Jania es nuestra paisana, además. Y entre paisanos, pues, debemos... De apoyarnos. Apoyarnos, respetarnos y querernos, ¿por qué no? Saludos para Fátima, que ha sido nuestra amiga de siempre, Fátima. Y es para Beto, para Milton, tu hermano, para Cindy. Yo creo que, dijiste algo hace rato, que se me quedó, mi mamá nos enseñó valores, respeto, a vivir bien. Y yo creo que eres una persona de valía. Y vemos en los comentarios que eres maravillosa, extraordinaria, buena. Y todos los efectivos buenos. Exactamente, sí. Yo no sé si pagaste, Cami. No. Dice que hay publicidad. Tenía pensado hacer este... Poner algunos estados para invitar a que vieran esta entrevista. Pero les digo que vengo llegando de la Ciudad de México, se me hizo súper tarde. Muy buenos comentarios, ¿eh? Es que es una mujer exitosa, pues. Eso lo dije de relajo, pagaste. Yo creo que nadie paga. Todo, nada es gratis en esta vida, Jania. Y todo lo que las personas expresan nosotros es porque nos los hemos ganado. Jania se ha ganado, respeto de Huizuco. Una mujer muy bella, muy guapa. Valiente, exitosa. Especialmente, este, su nombre, Jania Alarcón Marvás. Bueno, pues, Tomás, gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos con esta frase que siempre hacemos y que te queda muy adoro. Hoy, nadie sabe lo fuerte que es, hasta que ser fuerte es lo único que te queda. Gracias a Michael Iviarte, allá en Controles en Chicago, que está repartiendo la información en nuestras otras dos páginas. Órale y el profe Lalo. Y que está al pendiente. Gracias, Michael Iviarte. Y bueno, gracias, este, Jania. Jania, gracias a usted. Nos vemos el próximo lunes. Exactamente, nos vemos el próximo lunes. Y a ustedes que aquí nos mantuvieron, está en la transmisión. Dos páginas diferentes. Señor del Perdón, Huizuco, Guerreros, Pueblos y Tradiciones. Una hora y pues nos vemos el próximo lunes.